Este neurojuego se llama comedias improvisadas. Qué bien nos sentimos después de reír sin parar, ¿verdad? Esto es así porque al reírnos movemos muchísimos pequeños músculos de nuestra cara, de nuestro abdomen, diafragma y de todo el cuerpo. Y además, cuando estamos de buen humor, nuestro cerebro segrega unas sustancias beneficiosas para nuestro organismo. Por eso se habla de risoterapia, porque la risa buena y el buen humor generan bienestar y salud en las personas. Pues vamos a reírnos entonces. Este juego consiste en sacar las cosas de su lugar habitual y ponerlas a funcionar en otro lugar o contexto. Y con ello se generan muchas situaciones cómicas, algo que le encanta a nuestra mariposa creativa y que le descoloca y pone nerviosa a nuestra seria irracional lombriz reflexiva. A la araña asociativa le encanta también, porque el buen humor hace muchos más amigos que el mal humor. Jugaremos tirando el dado una primera vez para seleccionar un rol o profesión que se llama actúa como si fueras. Y en segundo lugar lanzaremos el dado para seleccionar una situación concreta o problema que se llama resolviendo esta situación. Vamos a repasar los números del dado. Número 1. Si sale un número 1 en la primera tirada, actúa como si fueras un guía turístico enseñando un museo o una ciudad. Si sale el número 2, actúa como si fueras una estrella de rock cuando sale al escenario. Si sale el número 3, actúa como si fueras el presentador o presentadora del tiempo en la televisión. Si te sale el número 4, actúa como si fueras un comentarista deportivo narrando un partido. Si te sale el número 5, actúa como si fueras un cuentacuentos infantil en un cumpleaños. Y si te sale el número 6, actúa como si fueras la azafata o auxiliar de un avión antes de despegar. Eso en cuanto a la primera tirada, actúa como si fueras. En la segunda tirada del dado, resolviendo esta situación, actúa como si fueras. Si te sale después un 1, resolviendo la situación de pedir perdón a un amigo o amiga porque te has comido sin querer sus palomitas y las tuyas en el cine. Si te sale el número 2, la situación sería decirle a la profe que os alargue la fecha de entrega del trabajo por tercera vez. Si te sale un número 3, la situación sería decir a tu padre o madre que te has dejado la barra de pan que has comprado en la panadería. Si te sale el número 4, la situación sería decirle a tu mejor amigo o amiga que se ha desteñido al lavarla en casa la camiseta guay que te prestó. Si te sale el número 5, la situación sería decirle a la madre de tu amigo que te ha invitado a comer y que no te gusta el arroz con leche. Y si te sale el número 6, la situación sería decirles a tus amigos que te has equivocado en tu fecha de cumpleaños y que no habrá fiesta. Pues imaginaros lo que es estas situaciones, afrontarlas. Si fueras un guía turístico, una estrella de rock, vamos, que es que la diversión está asegurada. La mecánica del juego es sencilla. Vamos rotando y al que le toque tira el dado una vez y selecciona rol y tira una segunda vez y selecciona situación. A partir de aquí, lo que tiene que representar a los demás es hablar cómo habla ese personaje, ese rol y actuando cómo actúa ese personaje y ese rol. Así de sencillo. Cada niño o niña pues ha de tener un dado físico o electrónico y una copia de la tarjeta de funciones del mismo en ambas tiradas. En el caso de una clase virtual, es mejor que el dado electrónico lo use o lo controle el educador o educadora y vaya mostrando las tiradas del dado de cada niño a la cámara.